¿Qué es Adobe Espectacular? Adobe Espectacular es una obra que tengo aquí atrás que alude a una forma de construcción ancestral que es el material de la tierra con una adecuación que le llaman rajoleado que son estas pequeñas piedras entre los ladrillos para que no se deslave en las lluvias lo que es interesante es que esta pieza al trasladarla a Monterrey se construyó con materiales del paisaje de Monterrey entonces ha cambiado su color ha cambiado el tipo de piedra y también plantea la problemática del agua porque aquí no llueve como para que se deslave el muro entonces es interesante percibir nuevamente esta pieza para mí en un contexto tan distinto como el de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!